La Secretaría de Salud del Estado capacitó este viernes a personal de Enfermería de la CESA bajo la Estrategia de Fortalecimiento para el Cuidado del Enfermero ante COVID-19, con la finalidad de darles a conocer el tratamiento TNR4 que ha permitido obtener resultados favorables en pacientes contagiados con el virus. El secretario de Salud, René Lima Morales, señaló que la estrategia implementada en la entidad para el combate del COVID-19 está fundamentada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. La estrategia en Tlaxcala se basó en el programa internacional del PNUD. Así la quisimos hacer nosotros, no es que nadie nos las diera, nadie nos las impuso, nosotros quisimos basarlas en eso. Uno era combate a la pobreza y el otro es salud. En salud quisimos invertir en protección para los trabajadores, que era nuestra pieza más importante y también quisimos invertir en su capacitación. El conocimiento es poder. El funcionario estatal recordó que el gobierno del estado entregó un bono económico al personal del sector salud que se encuentra en la primera línea de atención, en reconocimiento al esfuerzo que realiza diariamente y que se refleja en los resultados positivos, que hasta este momento registra Tlaxcala en contención de la pandemia. En un principio sucedió un reconocimiento económico para todos los trabajadores que estuvieron en activo en cuanto a la pandemia. Seguramente va a haber un segundo. Seguramente va a haber un segundo reconocimiento económico. Entonces, es algo que nosotros como autoridades queremos reconocerles a ustedes en cuanto a su labor. Ante Blanca Águila Lima, secretaria general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, René Lima aseguró que las capacitaciones en temas de COVID-19 continuarán desarrollándose para hacer frente a la pandemia en favor de la salud de la población tlaxcalteca. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.